Desgraciadamente, le han negado la fianza a Caín. La jueza, no hay otra audiencia hasta el 12 de abril. Y la jueza ha dicho que Caín puede causar barbie injury. Es un peligro para la sociedad. Mira, básicamente, señores, a la jueza llegaron 37 cartas pidiendo clemencia. 37 cartas, una de ellas de Cabif, una de ellas de Javier Méndez, otra de el propio Denaguay. Cartas atestiguando de que Caín Velázquez no es un peligro a la sociedad, de que Caín Velázquez es un padre de familia, un buen hombre, un hombre entregado a su comunidad, y que no habría ese peligro. La jueza ha determinado lo contrario. La jueza ha dicho que no, que lo que hizo Caín fue un acto reckless. Voy a abrir comillas, tratar de traducir lo que dijo la jueza. Está claro para esta corte que hay una evidencia clara y convincente que hay una posibilidad sustancial de que soltarlo pueda causar una lesión, barbie injury. No solo a los testigos en el caso nombrado, sino para los residentes de Santa Clara. Fíjate, eso es lo que dice. Ahora, el abogado de Caín, señoras y señores, que es Matt Garrett, uno de los más sofisticados de Estados Unidos y de California, entendió a Michael Jackson, si no me equivoco, dice, hay alguien allá afuera que pueda decirle a un padre que eso no es lo que tú deberías hacer, porque están acusando al que Caín le disparó y no le dio, sino le dio al paladar, un pederasta de abusar del hijo de Caín, de cuatro años. Una locura. El equipo residente. Exacto, una locura. Y la corte lo dejó salir, Ebro, con un, sin fianza, lo dejaron salir con un, ¿cómo se llama? Pero sí, ¿cómo se llama lo que? Electrónico, un grillete electrónico, lo que es una locura, señoras y señores. Lo que es una locura. Ahora, el tema es que ahora... Yo entiendo, y esto es un tema que yo, escapa a mi control. Si el tipo era inciente y el tipo sale con un grillete porque tuvo un problema y vuelve con el grillete a molestar a un muchacho. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de persona? No, yo creo que no. Yo creo que había salido tres días antes por este caso. ¿Me entiendes? Había salido y entonces Caín se entera que sale. Evidentemente, y es cuando le queda atrás. Caín en su carro le queda atrás por 11 millas. Por el área del norte de California, de la Bahía, Santa Clara. Y después viene el tiroteo que dice que Caín tira varios disparos y le da al padrastro. Esto es un caso muy, pero que muy duro, señoras y señores, porque cualquiera que es padre, tú eres padre, yo soy padre, muchos de ustedes, la gran mayoría son padres. Y ver este tipo de situación, uno no sabe cómo va a reaccionar. Tiene que ser muy jodido, muy duro para caer en esta situación. Habían dos recaudaciones en lo que se llama GoFundMe, que son fuentes con fondos de apoyo para causas de hace falta curar a esta persona de un cáncer, hace falta comprarle una silla de ruedas. Se hacen estas donaciones online, la gente dona dinero. En el caso de Caín Velázquez, había dos cuentas para aportar dinero para la defensa legal de Caín. La bajaron. No, la cerraron. La bajaron y le devolvieron el dinero a la gente porque GoFundMe dijo que no pueden recaudar dinero ni ser vehículos. Alguien está acusado de delito violento y aunque mucha gente, la gran mayoría de la gente, no decir que todo el mundo se solidariza con Caín Velázquez y el hashtag Free Caín es muy válido, evidentemente es un tinoteo premeditado y eso a Caín no le favorece al corte. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, Eduardo, yo no tengo la prueba. Esto lo digo sencillamente porque ese abogado que tú mencionas, Graus, es un hombre carísimo, 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 carísimo. A mí no me sorprendería que incluso hasta la misma UFCE está apoyando el pago. Porque esto va a demorar, Eduardo. Esto va a costar un platal, la defensa de Caín. Este hombre cobra miles por hora. Además, todo el proceso, todo, todo. Ahora, no te asombres que el UFCE, como hablamos, esté pagando. Esté pagando. Esté pagando. O entre ellos mismos, por ejemplo, sabemos que Matt Brede Pruxon puso 10 mil dólares, que está vendiendo unos pullovers que dicen Free Caín. Kormier, Kavif, que todos estén hoy aquí están. Este es el dinero. ¿Cuál es el de los que tenemos que darte mínimo? Tanto porque ese es un gimnasio de muchos campeones. Es un gimnasio sólido. No, y un tipo respetado. En toda la comunidad de MMA, Caín Velázquez es un tipo muy respetado. Y muy querido. Se lo ha ganado. Y muy querido. Entonces, yo creo que la noticia que tenemos que analizar es que a Caín le han negado la fianza. Porque la jueza considera que es un peligro a la sociedad. Y esto, yo creo que no pinta bien. Ojalá que este hombre, este grau, se saque un conejo debajo de la manga, tenga una súper defensa y ayude a Caín en lo posible. Yo creo que algo le va a caer, Eduardo. Creo que algo le va a caer. Sí, es muy difícil pensar que salga comprobatoria, ¿no? Porque fue premeditado, hubo varios tiros de una persona herida. No, y que la pistola, creo que en California, como tú disparas la pistola, es un problema también. Para Ricardo. California es un estado liberal, ¿me entiendes? Y debe ser muy duro con las armas. Entonces, es complicado ese tema. Ahora, me gustaría que nos diga la gente, rapidito, en estos minutos, Jorgito, que nos diga qué piensan ustedes. Yo estoy con Caín todo el tiempo, yo soy padre. A mí no me gusta hablar de nadie que sea culpable antes de serlo. No importa el delito, pero yo entiendo a Caín totalmente. Tuve la suerte de conocerlo. Fíjate, yo estoy con Joe Rohan. Joe Rohan, yo creo que fue el que más ilustró eso. ¿Cómo dijo Joe Rohan? ¿Qué dijo yo? Que él, que si Caín hubiera hecho eso que hizo con la pistola, con las manos, era tuerro. O sea, que si lo hubiera hecho con las manos, que él no tenía ningún problema con lo que hizo Caín, salvo el tema de la pistola. O sea, porque es verdad, yo entiendo, yo entiendo la sociedad. Si tú permites que todo el mundo está con la pistola y todo el mundo se cobre la policía. Sí, sí, Caín no va a salir, no va a salir. Pero, evidentemente, Caín se desespera porque Caín estuvo una hora persiguiendo a esta gente. Evidentemente no podía y se desesperó y sacó la pistola. Y evidentemente también está frustrado que este tipo había salido. Ni siquiera estaba preso. Este tipo salió a Ebro, salió sin fianza. Caín no puede salir y este tipo ha salido sin fianza. Y mucha gente nos está dejando mensajes. Ebro, dice por aquí Kevin, que Dios tome control sobre el caso de Velázquez. Edith Yacid dice, estamos en apoyo de Caín Velázquez. David Díaz dice, free Caín. Sigan diciéndonos estos minuticos rápidos. Hoy llegamos a 600 personas y seguimos. Sigan dándole like al video, señoras y señores. Y déjenos su comentario de lo de Caín. Es muy difícil no solidarizarse con Caín Velázquez. No estás de acuerdo con esto. Que un pederasta salga tan fácil es muy, pero que es muy jodido. Desde Tamaulipa nos saluda. Emmanuel Rivera, videografía. Dice Joel Pesa, que está perdido. Dice Caín tiene que salir. Yo apoyo a Caín, de verdad. Esto es muy duro, Ebro. Es muy complicado. Es muy difícil. Y cualquiera que es padre, Ebro, no sufre. Cualquiera. Tú eres padre. Uno es padre. Lo sufre. De pensarlo, nada más se te erizan los pies. Imagínate un niño de cuatro años. Su varón. Su varón, señoras y señores. Eso es lo que estamos teniendo hoy, Ebro. Ha sido un programa espectacular. Está haciendo un programa espectacular. Fred Zombie dice, fuerza Caín. El Dave Pérez, patrilía todo el tiempo. Que hermano, dice, se pierde la lógica. Se pierde la lógica en la justicia. Y hay veces en la justicia, uno no la entiende. Y uno sufre mucho con la justicia. Es verdad. Es complicado. Dice Ale Orihuela. Buenas tardes, vikingo. Buenas tardes, mi hermano. Gracias. Vidal, mira, yo no estoy de acuerdo contigo. Creo que primero que el sexo offender este es latino también. Creo que es méxico-americano también. No tiene nada que ver que sea latino, blanco o americano. No tiene nada que ver. La justicia funciona con excepciones. Es cierto. Y eso no es secreto. No es perfecta. Son hombres que lo hacen. No es perfecta. Y cuando tienes dinero, más posibilidades tienes de salir de un delito. Es cierto. Pero aquí la justicia, uno confía muchísimo. Por aquí nos dice, Alfredo, yo soy padre, hubiera hecho lo mismo que Caín. Dice Noel Mesa, ánimo. Caín dice, Alain mata. Ese es nuestro hermano, donde está por aquí. Alain mata por un hijo. Se hace todo. Yo sé, el de Jesús dice, todos los que somos padres deberíamos justiciar. No, 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 no. A cualquiera que toque a nuestros hijos. El problema es que uno reacciona de esa manera. Dice Andrés, con ese nombre, Caín. No, hombre, no. Como es con ese nombre, ya la tenía curada. Por Dios, hermano. No, no, no. Ojalá y salga. Y ahora hay que aclarar. Hasta el 12 de abril, que es la próxima audiencia, básicamente. En un mes, no hay posibilidad de que salga. No, no. Ni fianza, ni nada. Y leí en la nota de ESPN.com.br que solo puede salir si la fiscalía pone o quita cargos. Fíjate qué cosa. Tiene 10 o 11 cargos. Caín. Que eso se puede negociar, puede quitar o no. Pero si no mueve ninguno de los cargos, Caín sigue. Y da la impresión que la jueza no está por la labor de dejarlo ir. Fíjate. Claro, y esta es la fiscalía estatal. Esta es la fiscalía. Esto no es un caso individual. Este es el Estado contra Caín Velázquez. Y esto complica las cosas. Dice Jorge Félix, como abogado, no apruebo la acción de Caín. Como padre de cuatro niños, hubiera preferido que lo golpeara con su madre. Yo también estoy de acuerdo con ti. Esa es la verdad. Eso es lo que creo que hubiera sido diferente la historia, señoras y señores. Vamos a ver a Gustavito Ebro. ¿Qué es lo que dice Gustavito por allá? Dice Keito, rapidito Ebro. Eso lo dijo en la conferencia de prensa. Colvington dijo que hubo una rata en su tin que filtró un falso rumor. No, no, no. No, se lo dijo a alguien, aparentemente un periodista. Él fue el que lo filtró. A ver. Él fue el que regó el rumor para ver cómo se lo tomaban en el campeonato mundial. Y el rumor caminó. Eduardo, caminó bastante el rumor. Dice por aquí, seguimos rapidito. Él dice, sufría el Beto Ferreiro de la casa con esperanza. Apoyo total con Caín y con el Beto. Por aquí, Orlando González dice, si lo agarraba con las manos, igual lo mataba. Pero era diferente. La premeditación estaba porque lo fue a buscar. No es que se lo encontró en una esquina, pero con las manos es diferente. Ahora, está claro. Mira lo que dice yo, el pesa. ¿Sabe que lo quiere? Está claro que Caín no es esa persona. Te voy a decir una cosa. A cualquiera que ve con las manos. Te voy a decir una cosa. El tema es la pistola. El tema es el arma disparada.